Se presentó ya el juicio político contra el presidente de la república con 59 firmas de respaldo. Los legisladores fueron hasta gestión documental y entregaron la documentación. Los respaldos provienen de UNES, del Partido Social Cristiano, de los disidentes de Pachacuti y algunos legisladores de izquierda democrática. Acusan al presidente de la causal 2 del artículo 129 de la constitución que tiene que ver con delitos contra la administración pública. Ellos dicen han tenido pruebas suficientes para presentar este documento y de aquí pasar a la corte constitucional para su respectivo trámite. Escuchemos lo que dijo la principal proponente en este caso y quien sería la interpelante por UNES, Viviana Veloz. El presidente ha adecuado su conducta para proteger los vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas. Esta asamblea va a establecer responsabilidades políticas y la justicia tiene que establecer las responsabilidades penales. La corte constitucional tendrá que analizar esto y hemos tenido el cuidado de que no pueda la corte evadir ese dictamen de admisibilidad que tiene que dar. Pero también se pronunció el bloque de creo, el bloque oficialista. Juan Fernando Flores insistió en que no existen pruebas de esta causal que ha presentado la oposición contra el presidente de la república. Este es otro paso dentro del proceso de desestabilización porque ahora vuelven con un cuento y una fábula que ya vamos a conocer en los próximos días cuál es el nuevo capítulo. Lo que sí queda claro es que no hay pruebas, no hay causales y no hay elementos probatorios que puedan constituir el delito. El presidente de la asamblea tiene hasta tres días para convocar al CAL, al Consejo de Administración Legislativa, donde están las autoridades de la asamblea para calificarlo, para revisar. Revisar si cumplió las formalidades y después obviamente pasarlo a la corte constitucional.